Maestro Ricardo Peralta, ex subsecretario de Gobernación y Académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ricardo, como siempre, bienvenido. No te oigo, mi Ricardo. A ver, hagamos un 321-321. 321-321, ¿me escuchas bien? Sí, claro, bienvenido. Ulises Castellanos. Muchas gracias, un gusto saludarte. Igualmente, también le damos la bienvenida a Ulises Castellanos, director de Zona Cero. Ulises, como siempre, un gusto saludarte. Hola, Yoli, ¿cómo está? Saludos. Bienvenido, Sambos. Ricardo, ¿está en riesgo la seguridad nacional con la filtración? No, de ninguna manera. Recordemos algo, cuando hay una transformación como la que se está llevando a cabo en México, es una dislocación del orden político, del orden social, del orden económico, y por supuesto que va a estar sujeta a ataques de todo tipo de circunstancias, tanto de adversarios ideológicos, políticos, como también de estos ataques cibernéticos que han existido desde que existe la tecnología en nuestro país, pero todo lo que se ha señalado ahí va de la mano con lo que ha sido la lógica de este gobierno, que es la congruencia y la transparencia. Nunca habíamos tenido en la historia de un país como México un presidente tan legítimo, tan congruente, tan transparente, y todo lo que pueda surgir de estos caqueos, de este robo de información que se da de manera muy sensible a áreas de seguridad nacional, que también habría que pensar sobre la tipología penal de lo que están ocasionando, pero jamás se va a dar una circunstancia de esta manera, pero por supuesto también coincide y es congruente con lo que podemos interpretar una guerra blanda. Parece de manual, este tipo de ataques forman parte de la propia doctrina de los grupos adversarios, precisamente cuando se transforma para mejorar un pueblo que es México. Hace unos momentos, Ricardo Monreal, escuchamos un audio donde dice que pone en riesgo el país-nación. ¿Coincides, Ulises? No, mira, coincido con Ricardo en esto. Me parece que es grave lo del tema del hackeo a los archivos de la Sedena. No debería de suceder, no debería de haber pasado, pero si después de lo que anunció Loret ayer, lo que han sacado ahora es lo más grave de seis teras de información o de seis millones de virus que tienen información, entonces es absurdo lo que encontraron allí, porque si lo peor es ver que el presidente tiene algunas dolencias propias de la edad o que una ambulancia lo iba a llevar a un hospital allá en Palenque, o que lo del secretario de la Defensa y el secretario de la Marina ni siquiera se están peleando, simplemente se están organizando en lo que se ha publicado hasta ahora o lo que pasó en el Culiacanazo, en realidad todo eso es bastante menor frente a lo que se llama seguridad nacional. El problema de seguridad nacional va por otro lado. Me parece que hay una exageración en lo que dicen que se encontró. Pero obviamente van a revisar más cosas, pero supongo que si esto, como sabemos, sucedió el 19 de septiembre, han tenido 10 días para sacar algo y en realidad solamente encontraron esto como lo peor. Coincido con Ricardo también en que este es un gobierno distinto, en que el presidente hoy lo tomó con un buen humor y hasta una ocasión de Chicochele recetó a la gente que está preocupada por la seguridad nacional. A mí me parece grave que pueda haber un hackeo al ejército, tampoco es el único del mundo, fue Chile, fue Colombia, algún otro país centroamericano. Sí me gustaría saber quiénes son las guacamayas, esa fue la única duda que a mí se me generó en las últimas 24 horas. Ok, pero entonces coincidimos en el punto de que es grave el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional, más allá de los alcances de información que hasta el momento tenemos, Ricardo. Yo sinceramente no lo veo como un acto grave. Los medios de comunicación que han sido adversos al gobierno de la Cuarta Transformación ya están planeando toda una campaña mediática que seguramente la vamos a ver durante varias semanas, pero como vuelvo a insistir, forma parte ya de un manual, de un manual de guerra blanda. Yo invito a todos los que nos ven por televisión de este muy visto programa, Yoeli, para que consulten qué significa una guerra blanda precisamente cuando hay cambios en un gobierno, hay una organización de los adversarios que pareciera un nado sincronizado, donde después de esta noticia de Carlos Loret, que es un adversario cantadísimo de este régimen, en virtud de la serie de montajes que ha hecho durante toda su vida profesional, y obviamente se va a replicar en otros medios, con otros periodistas, en medios electrónicos, en las redes sociales, porque es parte de su trabajo. El trabajo de ellos es ser adversarios, no importa que mientan. Fíjense qué interesante esto, Yoeli. Más allá de un ataque cibernético que es común, que para eso existen también los virus para proteger los sistemas, pero ha ocurrido durante la historia, como ya lo repetí, dentro de la historia de la electrónica, dentro de la historia de los megadatos, de las minerías de datos, ha existido también los ataques cibernéticos. Ahora, más allá de una gravedad de la información, que insisto, es institucional, que puede tener de grave la información administrativa, incluso operativa, de la Secretaría de la Defensa Nacional, como para que no se pudiera hacer pública en una naturaleza de extorsión que están haciendo estos grupos denominados los guacamayas, o algo así que pareciera que es el grupo que acompaña ahora a Chicoche, Chicoche y las guacamayas. Así lo quiero tomar con ese nivel de importancia. Démonos cuenta que no podemos ser víctimas también de esta guerra blanda que se está iniciando de nueva cuenta, como se inició desde que comenzó este gobierno de la Cuarta Transformación, pero veamos cuáles son las enormes diferencias que tiene este gobierno. ¿Cuándo habíamos visto un secretario de Gobernación con ese nivel político? Esa cátedra que vio ahora en el Senado Mexicano, claro que se crean alertas para los adversarios de quién pudiera suceder, por ejemplo, al presidente Andrés Manuel López Obrador, encargado hoy de la política interior, por supuesto que afecta mediáticamente, pero ni política ni a la seguridad nacional de nuestro país le afecta absolutamente nada. Solamente es la percepción que quieren vender los adversarios a través de algunos medios de información, y que por supuesto la gente inteligente y politizada de nuestro país y cada vez es más entiende este tipo de estrategias desde la oposición. Ulises. Todo bien, salvo que no creo que sea una guerra blanda, Ricardo. Me parece que este es el inicio de una guerra sucia. Me parece que estamos ya a las puertas del dos mil veinticuatro. Me parece que vamos a ver cosas peores todavía, y yo lo pondría en el calendario con una crucecita como el inicio de la guerra sucia hacia el dos mil veinticuatro, de todas estas fuerzas, de todos estos intereses que quieren detener a la 4T. Yo creo que este es solo el principio, en realidad. Me parece que todavía vendrán más cosas, me parece que el gobierno tendrá que estar preparado para lo que venga, pero me parece que es el inicio más bien de una guerra sucia. No tenemos que minimizar lo que ha pasado. Me parece que tenemos que estar suficientemente alertas, los periodistas y los políticos, porque lo que va a venir va a ser un lodazal de un calibre que incluso no conocemos o no hemos conocido de lucha electoral respecto a los sexenios anteriores. Fuertes palabras, Ricardo. Y precisamente 30 de septiembre, estamos a dos años exactos de que concluye el gobierno del presidente López Obrador. ¿Será que es el inicio de la guerra sucia como no la hemos visto, como dice Ulises? Yo creo que Ulises tiene una parte de razón, porque esta guerra sucia comenzó desde un inicio del sexenio. A lo que yo me refería con la guerra blanda es el concepto como tal de guerra blanda, pero también entiendo a lo que se refiere Ulises con esta guerra sucia. Pero esto empezó desde un principio y el presidente está acostumbrado. Los que hemos sido acompañantes de la ideología obradorista y del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, han vivido esta guerra sucia durante casi 30 años que inició su lucha. Es un hombre que conoce todos los municipios, los 2.458 municipios de nuestro país, los ha recorrido. Nadie conoce mejor México que él. Eso es lo que nosotros tenemos que tomar en consideración. ¿De quién están hablando? Están hablando del líder legítimo de este país que no había dado por lo menos hace cinco décadas. Es inédito lo que ocurrió en nuestro país y por supuesto que vamos a estar a expensas de esta circunstancia, vamos a estar con el riesgo de que esto ocurra, no solamente al final del sexenio del presidente López Obrador, sino también al inicio del siguiente sexenio, donde yo considero que alguien que tiene el conocimiento muy de cerca también de nuestro país, que lo ha acompañado precisamente para sucederlo en la cuarta transformación que continuará el próximo sexenio, puede ser alguien como nuestro secretario de Gobernación. Yo sé que mucho de lo que hoy ha salido en las redes sociales y lo que documentó Carlos López es parte de su misión de tergiversación y de desequilibrio de la percepción pública de los que ven los medios de comunicación y las redes sociales, pero que esto afecte políticamente al gobierno está muy lejano. El presidente tiene una gran percepción respecto a la población, sin duda también sus acompañantes en el gabinete, por supuesto la Secretaría de la Defensa ha tenido una preponderancia y una enorme importancia en las actividades de los proyectos del gobierno de México y por ende es parte de ese objetivo de ataque que llevan a cabo los adversarios, pero yo creo que esto sin duda vamos a ver todavía mucho más allá del 24, van a seguir saliendo este tipo de notas que en algunos casos habrá que tener consideración para que siempre se encuentre blindado el gobierno frente a este tipo de ataques que pueden venir o no del extranjero, pueden ser actos como lo mencioné al principio delictivos que hay que tomar en consideración porque esto podría considerarse también como un ataque a la seguridad nacional, pero cometido por mexicanos y no necesariamente por extranjeros que ambos tendrían responsabilidad penal. Hagamos allí una pausa porque justamente hacia esos dos puntos quería ir. Por un lado, hasta el momento hablamos del grupo llamado Guacamayas, descartamos que se trate de fuego amigo, incluso dentro de Morena, dentro de las propias corcholatas, dentro de ese equipo dentro de Morena que quiere ser el candidato o la candidata para no dejar de lado a Claudia Sheinbaum, Ricardo. Yo creo que la gente que acompaña al presidente de la República y que hoy gobierna en este país es un grupo muy unido, es un grupo muy leal y un grupo donde se ha caracterizado por tener enormes definiciones ideológicas. Y estoy seguro que más allá de una aspiración política ponen siempre en principio el futuro de México y puedo descartar absolutamente cualquier fuego amigo. Esto sin duda es un diseño de afuera, es un diseño, como insisto, de manual. Lo han hecho en otros gobiernos, las campañas de desprestigio, las campañas mediáticas, las redes sociales. Es una incodeña que fluye por la sangre de los adversarios porque es lo único que les queda. Obviamente ellos también buscan el poder, buscan gobernar este país, pero yo creo que se tienen que esperar unos 50 años para que regresen alguna vez a tener esa silla del águila que ha sido primordialmente de gente revolucionaria y gente buena. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que el peor presidente de la historia de México, como Vicente Fox, que Felipe Calderón, le hicieran tanto daño a este país? Nunca nos lo hubiéramos imaginado en historia y sucedió, pero no vamos a permitir que vuelva a ocurrir. Queremos mucho a este país, somos patriotas. Y el presidente López Obrador, Adán Augusto López Hernández, son grandes patriotas y ejemplos nacionales. Nos inspiran a seguir luchando. Ulises, ¿coincides? Sí, coincido en lo general. No veo para nada que esto pueda provenir del fuego a mí. Digo, sería absurdo, sería un efecto búmeral absurdo. No veo a nadie dentro del gobierno, dentro de Morena, imaginando algo así. La verdad es que alguien que pudo haber planeado o financiado este hackeo, tiene que haber partido de una estrategia y tiene que haber planteado que esto iba a debilitar o pretendería debilitar al gobierno de la 4T. Y eso solamente le puede convenir a un sector, al sector que quiere arrebatar o tomar el poder de nueva cuenta para el 24. Coincido plenamente con el compañero Ricardo que esto no solo puede provenir de la oposición o de gente que intenta, digamos, destruir este proyecto y que no le importan tampoco las consecuencias del país, porque ese tipo de cosas son graves, porque luego las echas a andar y luego no las puedes detener. No se sabe todo lo que hay en estos proveedores. Sí, y coincido también en que el tema de los hackers sí se tendría que revisar si esto constituye un delito o no. Dejaría fuera a los periodistas de ese tema, de quien lo esté divulgando y lo que sea. Pero el tema de quién ordenó esto y consiguió esta información, me parece que sí es grave. Y ahí están los casos de quienes los han hecho internacionalmente. Casi todos están detenidos siempre. Ponías sobre la mesa, Ricardo, la comisión de un delito y le hacías una mueca ahorita que decías que podríamos dejar de lado a quién expuso esta información, en este caso Latinos. ¿Qué acciones debería de tener en este momento la Sedena y el gobierno federal si se habla de la comisión de un delito? Yo creo que toda la información que tiene la Secretaría de Defensa en sus sistemas de cómputo, eventualmente tendrán que estar dentro de la integración de una historia criminal que eventualmente pueda ser una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República. Esto no se puede dejar simplemente en un ataque, una travesura, una extorsión por parte de un grupo internacional o nacional, cualquiera de los casos que pudiera presentarse. Pero sin duda se tiene que ejercitar el derecho, buscar a los responsables, buscar esos convenios y tratados internacionales que se tienen precisamente relacionados con los delitos cibernéticos. Y por supuesto que estas personas tendrían que estar pagando por estas conductas que afectan sin duda a las instituciones de México. Y veamos quiénes los patrocinan. Recordemos que en este fin de semana llega la sustitución del gobierno en Tamaulipas y uno de los personajes que se han manifestado desde un inicio en contra del gobierno de la Cuarta Transformación, que sabemos que tienen recursos ilícitos, que sabemos que han hecho un gobierno patírico para Tamaulipas, como es el gobierno de Cabeza de Vaca. No dudaría que el gobierno de Cabeza de Vaca está detrás, como muchos otros, en contra de esta Cuarta Transformación y que estén detrás de este ataque o por lo menos promoción, patrocinio de alguna forma, no lo dudaría, porque así se conducen, son apátridas. Ulises. A mí fíjate que lo que me parece realmente peligroso es que este grupo de las guatamayas presuntamente ha puesto todo esto en línea y supuestamente mediante una verificación, si te identificas como periodista, te abren los archivos para que tú lo investigues. A mí me preocuparía que, por ejemplo, el crimen organizado aprovechara esta ventana para asomarse a seis millones de archivos del Ejército Nacional, y ahí sí yo haría corresponsables a los hackers de proporcionar o compartir información sensible que pueda haber todavía atrás de lo que ha salido hasta ahora y que sí ponen en riesgo a la nación, pero también a los gobiernos, a las policías, a la Guardia Nacional o a los ciudadanos que estén trabajando, que estén luchando por la paz en este país. Eso sí me parece que puede derivar en una corresponsabilidad. Esperemos que de alguna manera se sepa pronto quién hizo este hackeo, dónde están estos archivos, y esperemos, como se ha visto hasta ahora, aparentemente tampoco hay nada del otro mundo en lo que hay aquí, pero sí puede haber cosas como nombres, operativos, lugares, cosas que sí le pueden importar en ciertos territorios donde sí ponen en riesgo, y eso sí podría tipificarse un delito colateral, no sé si de traición a la patria o de traición a la seguridad nacional o algo. Me parece que esto sí tiene que terminar en algún asunto legal, penal en algún momento. Pero dejaría fuera a la gente que trabaja en los medios de comunicación, sea quien sea. Ulises, la salud del presidente, con toda esta información que hemos hablado, ¿se ha manejado como se ha tenido que manejar a través de encargar, de repente el despacho al secretario de Gobernación, o ha habido carencias, omisiones, no tanta transparencia en el manejo de esa información? Bueno, a ver, el presidente tiene una edad y una trayectoria en la que todo está, digamos, acorde a los años vividos, y a haber sido corrido en terracería durante tantos años. No me parece nada relevante lo que pasó con lo que han derivado de ahí. El propio presidente ya lo explicó hoy. Él ha hablado de su infarto, hace años que sabemos del infarto, él ha hablado de sus ponencias, y tampoco tiene por qué todos los días estar diciendo si le duele la cabeza o no le duele la cabeza. En este momento, estos documentos no aportan nada, salvo que un día necesito una ambulancia. Este es el gran hallazgo de seis millones de documentos, o seis teras de documentos, o diez años de correos electrónicos del ejército, que un día necesitó una ambulancia porque se sintió mal. Ahí no hay nada. Es solamente de preocupar si la salud del presidente, digamos, se interpusiera en sus obligaciones ejecutivas, lo cual claramente no sucede. Se sigue levantando a las cuatro y media, cinco de la mañana, y todos los días lo vemos a las siete de la mañana en la famosa mañanera. No veo cuál es el problema. Ricardo. Sí, mira, yo creo, en principio quiero comentar algo que refería Ulises. Estamos hablando, por supuesto, de la comisión de un delito. El título noveno de nuestro Código Penal Federal establece precisamente lo relacionado a la intervención de equipos de cómputo sin tener autorización para ello. Yo difiero y lo digo con todo respeto sobre el tema de que si se trata de un periodista se tendría que tener una consideración. La ley debe de aplicarse a cualquier persona. No estoy diciendo que esto tiene que limitar la libertad de expresión. Ese es otro tema. La libertad de expresión se tiene que no solamente respetar, se tiene que propiciar la libertad de expresión. Pero cuando existe la comisión de un delito que pone en riesgo la seguridad nacional o que podría poner en riesgo la seguridad nacional, sin duda se tiene que atender ante la Fiscalía General de la República, sea quien sea. Aquí no debe haber distingos en contra o a favor de ninguna persona. Todos también tenemos apegado a la Constitución el principio de inocencia. Pero bueno, respecto al tema de la salud del presidente, coincido plenamente con lo que dice Ulises. El presidente de la República, como ya lo mencioné, ha visitado todos los rincones de este país. Es un hombre que ha caminado y que conoce todos los pueblos y que ha comido todas sus comidas y sus bebidas y que ha bailado y que ha disfrutado del pueblo de México. Después de un tren de vida como el que ha llevado, qué bueno que se encuentra con esta salud y no podría ser peor. Sin embargo, goza de una extraordinaria salud después de todo lo que ha hecho por el país. Sin duda, además de lo que han venido diciendo, estoy seguro que vendrán algunas otras informaciones que también forman parte de las atribuciones y facultades de la Secretaría de la Defensa Nacional y que lo han hecho, además, desde años dentro de la administración pública. No nos espantemos, no nos sorprendamos de lo que pueda ocurrir o decir en los propios textos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entendamos más bien cuáles son sus facultades dentro de nuestra nación, cuáles han sido las nuevas atribuciones que se les han dado en este sexenio y entendamos que parte de esa información, sin duda, tendrá que ver con las nuevas operaciones administrativas y operativas de la Defensa Nacional que no solamente se restringen, como lo sabemos, a la seguridad, a la soberanía y, por supuesto, a la protección de nuestras fronteras. Tienen hoy otro tipo de actividades. Qué bueno que se van a transparentar de esa forma, qué malo que hayan sido robadas de la institución, pero conoceremos, sin duda, mucho mejor el trabajo que hacen y hacen muy bien nuestro ejército, la Fuerza Aérea, y por qué no decirlo eventualmente, la Guardia Nacional, y es que esta llega a pertenecer a esta instancia administrativa que es la Secretaría de la Defensa Nacional. Para concluir, 30 segundos. Agarraron en curva al gobierno federal esta guerra, este inicio anticipado de guerra sucia rumbo a la sucesión presidencial del 2024 para cerrar Ulises. Bueno, sí fue sorprendente enterarse ayer de lo que se anunció cuando se habló del hackeo al ejército. Yo creo que nadie, nadie estaría como que preparado, listo para una cosa como estas. Pero lo que importa en este caso, en este tipo de temas, es cómo reaccionas a lo que ya tienes enfrente. No tanto que pudiste haber hecho antes, y me parece que la reacción en estas últimas 24 horas, tanto del Poder Ejecutivo como de la Secretaría de la Defensa, han sido bastante mesuradas y bastante ecuánimes con lo que está sucediendo. No pasa nada. Ricardo. Yo considero que vamos a ver muchas cosas más. Ya conocemos quiénes son los adversarios a la Cuarta Transformación, pero la gente también ya identifica quiénes somos los que siempre vamos a estar apoyando esa transformación a México, que no solamente le ha hecho muy bien, va a continuar. Este tipo de ataques también, sin duda, son intentos desde la oposición, pero también a la gente le consta que ya están moralmente derrotados. Sus voceros están absolutamente desprestigiados. Y eso seguramente también es algo que hoy los tiene sumamente preocupados. No tienen actores en la oposición y estos actores que tienen son bastante malitos. Ricardo Peralta, como siempre, un gusto que tengamos tu participación en esta mesa. Encantado, Yoeli. Saludos, Ulises. Muchas gracias por invitarme. Hasta luego. Ulises Castellanos, también un placer. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Sabe que puede recuperar estas entrevistas, estas mesas de debate en los próximos espacios informativos y las redes sociales. Interesantes planteamientos, el contraste de ideas aquí en Meganoticias. Vámonos con información de último minuto.